Pero que lindos ojitos, por dios ¡Girá manos arriba! 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 ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Con tu grupo! ¡Génesis, Génesis! Y del escenario, señores, ¡Báganos! ¡Aquí estoy muy amplio! ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias! ¡Señor, baila, baila! ¡Inamorador! ¡Que no v sommelás! ¡Sin saber eso! ¡Me quedé sabido! ¡Enamorador! ¡Que no v essas! ¡Sin saber eso! ¡Me quedé sabido! ¡Con la sangre que меш canta! Tú ya sabes a mí, mi hija Tu puerta me va a quedar revistada Sin saber que tú me quieres ser Tu puerta me va a quedar revistada Sin saber que tú me quieres ser Y me voy a salir por favor Y goza Mujeres, Rénecís Yo me voy, chulita, linda ¿A dónde? Rénecís Que levante la mano arriba Que levante la mano arriba las personas enamoradas Las mujeres enamoradas en esta noche ¿Dónde están las mujeres enamoradas? A ver Que levante la mano arriba las mujeres enamoradas ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Arriba Y los hombres enamorados también Los hombres templados Por ahí, claro, de su señora esposa también Hay varones que han venido a bailar con su señora esposa Hay también mujeres que han venido a bailar con su novia Muy felices ellas, por supuesto Mujeres que han venido a acompañar ¿Dónde están? Las mujeres que han venido con sus lacuchos Con su peor no es nada A nada ¿No? Claro Las mujeres que han venido con su panchuchito Con su gordito topanzú Claro Así es el amor Así es el amor Claro Jerry, por favor, saluda a la mamita Un saludo en el cielo de la Marina Chukiyaki Un abrazo para Julio Cacha Eladia Rujas Familia Chukiyaki Un abrazo para Cora Y Suiz Hijos Ajá Esa canción se llama Este éxito para todos ustedes, señoras y señores Esa canción se llama Cúrame Cúrame Las heridas Escúchalo Siente Lo baila Lo gózalo Ahí Esa canción se llama Cúrame Júrame ¡Gracias por ver! 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 decir los lugares donde vamos a estar, y bueno, para que vayas, ahí en Nueva York, vamos a estar con New Jersey, creo, y bueno, estoy un poco cansado, pero es el trabajo siempre que tenemos la agrupación Génesis, y seguimos con la rumba que dejara mi padre José Jurado Zorita, vamos a seguir con las canciones que dejara mi viejito, vamos a tocar el Santiago de Muquillau, yo querido, para que revienten el toro, dice, el toro, ¿no? Sí, el toro loco, el toro loco, ya, muchas gracias, y para toda la gente enamorada también vamos a, una foto señora, para toda la gente de la pequeña Rusia, y cantando siempre, el rinde, al compás del grupo Génesis, gracias Edgar Caza, mi esposa, y la donación de todo loco, no, sí, 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 la donación de estamos en el centro de televisión, cinco space, rientes estos años, seis implores que pones en el paso como ustedes leshältes y generalizan estos años, y responsables de ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mí! ¡Uh! ¡Uh! No te amaré, Estado Mira que soy solterito No te amaré, Estado No te amaré, Estado No te amaré, Estado Para para los ceos, con cariño ¡Uh! 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 ¡Una vueltita! ¡Se va a tonchar! ¡Se va a tonchar! ¡Uh! 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 ¡Uno su objetivo! ¡Uh! 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 ¡Y sigue el Santiago Para la gente de Santa Eulalia ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias a Amaya y Yamil González por este hermoso toro loco! para janina un abrazo para elisa salud para elisa para vilaros vilaros para álex para álex para el chum para álex para el chum para allá donde está ya un abrazo para chuel con cariño para todos los grandes amigos está bailando la gente que está gozando la gente que está pasando la chévere en esta noche hermosa un abrazo fuerte para bochita beli venís un abrazo con cariño para bochita que está presente no te escuché bochita hace rato pero ya te escuché un abrazo para tony para jorge a prajo un abrazo para jorge también que está presente por aquí maldobero un abrazo para maldobero para rosalinda rossi el derecha para la ninfa oré cherry ya se viene sirenita para todas las sirenitas cuerpo de sirenas culgaros habla bien pato qué pasó qué pasó pato te ha contagiado tu jefe creo cuidado con el parálisis hermano por favor ok tranquilo pato ya ves toda la consecuencia que vamos a continuar señoras y señores aquí es en el escenario vamos a presentar esta canción ese éxito que nos reclama todo el perú esta canción se llama sirenita sirenita vamos a bailar goza siéntelo gozalo bailalo sigue la pieza 權ita mía chiquita mía Y la chica la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Eso Buena, buena, buena ¿Cómo? Eso ¿Cómo? Venga, salve ¡Vamos a ver! 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 ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! para Charito, Rubén, Milto, para Pochita, Vélez, Doni, Chor, para Maldomero, Vélez. ¿Dónde está la Juanina Vélez? Que levante la mano arriba. La Juanina Vélez, arriba, 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 arriba. Quiero ver, quiero ver, arriba, arriba. Para Rosalinda, Rosy, Eva, Lema. Un abrazo para Oré, Lifa, Vélez. La Juanina Vélez, allá viene, corazón, corazón. Un buen día para Percy Barreto, gracias, chicos. Para Percy Barreto y su mancha. ¡Salud! Esta canción vamos a bailar. Esta canción vamos a bailar, vamos a gozar. Esto es para ti. Esto se llama Como Duelen Las Espiras. Báilalo, gózalo, ahí, para mi gente, todo el menú, ahí. La canción de diablo. Y la mano para arriba, la palpita para arriba, la mano para arriba, todo el fondo, todo el fondo, todo el fondo. ¿Dónde están las manos arriba? Y las palmas, venga las palmas, venga las palmas para arriba. Mi gente es sabrosa, mi gente es bailadora, mi gente es sabrosa, mi gente es sabrosa, mi gente es sabrosa. Arriba, arriba, arriba. Presentamos, señoras y señores, vamos a bailar, vamos a gozar en esta noche. ¿Dónde está la marcha? Más alegre, y dónde está la marcha más alegre, y dónde está la marcha más alegre, con la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba. Todo el fondo, está bailando, todo el mundo, está gozando. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el llevárase, bailando, gozando, como duelen las espinas. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Postita! ¡Gracias! ¡Ina vamos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Tu vida, que ha sido muy imposible Mira, mira, mira 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 En tu vida, que ha sido muy imposible En tu vida, que ha sido muy imposible Mira, 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 mira En tu vida, que ha sido muy imposible En tu vida, que ha sido muy imposible Eva, que ha sido muy imposible Que linda canción, por Dios, que linda exitazo que estamos bailando, que estamos gozando en esta hermosa noche, señores y señores Claro, celebrando ese bonito, que ha sido muy imposible Virgen Claro, un abrazo Señoras y señores, que estamos bailando en esta hermosa, que estamos bailando en esta hermosa En la cantina, en la cantina, que ha sido muy imposible Salud, con la cantina, que ha sido muy imposible Un abrazo Un abrazo para la gente de Guaripampa ¿Dónde está la gente de Guaripampa? Por ahí, están presentes también tomando su rica cerveza Para Charito Rubén Para Nilton Un abrazo para Charito Rubén Nilton Con cariño Un abrazo Para la familia Vélez Un abrazo La familia Vélez ¿Dónde está? Que le guarde esa mano arriba La familia Vélez Un abrazo fuerte Para Toni Para Bochita Vélez Bochita Ahí está la Bochita La más bonita, Bochita Ah, para Toni Para George Un abrazo Para Maldomero Un abrazo para Maldomero Vélez También para Rosalinda Para Rosy Salud, para Rosy Para Eder Eva Nifa Orel Un abrazo Con cariño para toda la gente maravillosa Que está tomando Su rica cerveza Por ahí La gente que está brindando Con todos los cervezas Está ahí por ahí Un abrazo fuerte Para todas las chicas solitarias También que están presentes Para todas las Ninas solitarias Que están tomando su rica chela Hay nenas solitarias ¿Sí o no? ¿Dónde están las solteritas y felices? Ah Las solteritas Ah Para Marina Chukiyan Por aquí un abrazo Para Marina Chukiyan Pasen sus saludos señores Vamos a saludar a cada uno de ustedes por aquí A ver, a ver Claro, para hacer su saludo nada más Y saludamos a toda la gente de Marina Chukiyan Para Colucha Para Carlos Ah, ahí está Para nuestras grandes amigos Chato Chato Vilcán Un abrazo Chato Vilcán Un abrazo Para Pulita Carretera Central Ganadarios Un abrazo Para Colucha Carlos Vente di din la letra que hay más escrito Chucky Yankee, la familia Chucky Yankee También que está tomando su rica cerveza Vamos a pasar en la cantina, señoras y señores Vamos a tomar una cervecita, dos chelitas, tres chelitas Y salud Un arazo para la señora Margarita Para la señora Margarita, un arazo Margarita, ¿no? Señora Margarita Para mi compadre Un arazo fuerte Ahí está José Jura, ¿cómo estás? Ahí Para todas las Personas que Triunfan Llegando a cualquier lugar De la ciudad, ya sea En Lima o si no fuera del país Esta canción va dedicada para esas personas Y por favor Para la familia Beliz Con el permiso que se merece Como son cinco horas que vamos a trocar A ver si nos traen unas cervecitas Para aguantar porque estamos cansados Para que aguante el marco Para que aguante el marco Paisanita ilusionada para Para toda la gente linda de Santa Eulalia Ok, presentamos esta canción Este éxito, señoras y señores 1981 Por supuesto 81 Paisanita ilusionada Un éxito Para bailar Un éxito para gozar Un éxito Para gozar con todos los grandes amigos Este es un éxito de recuerdo Una canción de recuerdo Vamos a presentar Esa noche maravillosa Para todos ustedes Ok Para toda la gente Que está tomando su rica cerveza También Un abrazo fuerte Claro ¡Vamos! Su binchita Su aretito Por favor Este maquillador Su labial Con mucho barrio Para Percy Barreto Para nuestras amigas Solderitas ¿Verdad? Con mucho barrio Diabletis 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 Para la familia Cuellar Los Cuellar Los Cuellar Claro Ahí va Sí, un saludo también especial Para la familia Cuellar Para Luz Cuellar De la Cruz Cuellar El Salpín Cuarochirí Y Canchagaya también Mucho cariño Para la familia Barreto Mucho cariño Esto se llama Paisanita ilusionada Para todos los paisanos Bienvenido a Perú Y también queremos saludar Por aquí ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más para la familia De la Cruz, ¿no? De la Cruz Cuellar Canchagaya Borucherí Y para Salpín Con mucho cariño Vamos marcando Para Paisanita ilusionada Aquí un saludo especial Para mi gran amigo Paisanita ilusionada Para Padel Con mucho cariño Señoras y señores ¡Salud! ¡Ey! ¡El grupo bajo peco! Los recuerdos Surta Del pueblo A la ciudad Para venir a mostrar Que hacen Muy linda paisanita A bailar Con el grupo ¡A la ciudad de Chile! ¡Ahora cantará! Ahora bailarás. Ahora bailarás. Ahora bailarás. Ahora bailarás. ¿Dónde está la mano arriba? ¿Dónde está la mano arriba? ¿Dónde está la mano arriba? Chao, feo, el apuleto. El apuleto nos ha montado. Suena. Esto es el Perú. Para mi gran amigo que está bailando, la gente que está gozando. Juega, raso. Vos por el culo. Vos por el culo. Vos por el culo. Vos por el culo. Su madre. A la rompecantre. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Apagad, apagad, apagad, mi gente! ¡Mi gente hermosa! ¡Salud, salud! ¡Salud, Alex! ¡Salud, Alex! ¡Salud, Alex! ¡Para Milano es un arazo para Yelena también! ¡Salud para Nikitita! ¡Ya no puede, ya no jala! ¡Salud! ¡Para Nikitita! ¿Dónde está Nikitita? ¡Salud! ¡Salud! ¡Para Nikitita! ¡Un arazo para Nikitita! ¡Para Kolonza! ¡Para Juanca! ¡Hulebrítica! ¡Para un arazo para especial! ¡Pero la gente nueva! ¡Esa por aquí! ¡Para Juanca! ¡Un arazo para Nikitita! ¡Huanca! ¡Hulebrítica! ¡Con cariño! ¡Vamos a seguir presentando, señoras y señores! ¡El leoncito Johnny! ¿Dónde está? ¡Leon Johnny! ¡Los nuevos mayordomos! ¡La familia Matujano Bizarra! ¡Ah! ¡Para Yocer! ¡Un arazo fuerte! ¡Los nuevos! ¡Para Adelaide Xavier! ¡Los nuevos mayordomos! ¡Mandujano Bizarra! ¡Los nuevos mayordomos! ¡Los nuevos mayordomos! ¡Los diversos! Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, no quiero ya vivir Pero escucha tu amor, no quiero ya vivir No te voy a llorar, no quiero ya vivir Pero escucha tu amor, no quiero ya vivir No te voy a llorar, no quiero ya vivir Vivir sin tu amor ¡Fuera! ¡Ira vamos! ¡Ira vamos! ¡Ira vano para arriba! ¡Ira vano para arriba! ¡Ira vano para arriba! ¡Ira vano para arriba! ¡Hey! 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 ¡Feliz alegría, señoras y señores! ¡Embujales, sis! ¡A la sonida extraña! ¡Con mucho cariño! ¡Luis Alfredo Cristín! ¡Por Guacayo! ¡Albino Tigreahuaca! ¡Flura! ¡Feliz alegría, señoras y señores! ¡Feliz alegría, señoras y señores! El combate de las risas, en el ganado de las estrellas, señores y señores. Mañana 20, más de 20 cómicos, más de los piernas, mañana, mañana. Atención, atención, mañana en combate de la risa, en el ganado de las estrellas. Mañana, señores, más de 20 cómicos en ambulantes en escena. Por favor, no se lo pierdan. Ese es el grupo Génesis, para todos ustedes. ¿Dónde está Ivón? ¿Está bailando, sí o no? Ivón y su mancha. Un abrazo. ¿Dónde está la mancha? ¡Más allá arriba, 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 arriba! Tu número. Llega. Corazón. Yo te lloro el corazón mío. Génesis. Corazón. ¡Ellí, ña! ¡Hágrame! ¡Ellí! ¡Y dámonos arriba, ey! ¡Y dámonos arriba! ¡Ellí, ey! ¡Y dámonos arriba! ¡Ellí, ey! ¡Va, esa báila! ¡Va, esa bosa! ¡Va, ese rumbo! ¡Cáles y cáles! Ahora vamos a contar todos, chicos. Vamos a contar. Vamos a contar todos, vamos a contar todos. Corazón. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Que te va a disparar Corazón Fuerte, cantamos, cantamos, comence Que te va a disparar De todo mal que te Remeo Solo la muerte y no diez Todo mal que te Remeo Solo la muerte y no diez Mira manos arriba Mira manos arriba Mira manos arriba Ringo y sabor Mileros, venidas Tuve 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 Ven una muerte Así Oye José ¡Arriba! ¡Dá manos arriba! ¡Dá manos arriba! ¡Dá manos arriba! ¡Dá manos arriba! Miren si me cuentas Que ya tienes otro dueño Miren si me cuentas Que ya tienes otro dueño Miren lo pues como me has querido Amalo pues como me has amado Cuidado Cuidado el psico Traicionado Como alivian Miren lo que es Miren lo que es Gracias Ringo y sabor Arriba el salmón Arriba el salmón Ringo Se cansaron sí o no Se cansaron sí o no ¿Dónde están las mujeres Que no se cansaron todavía? Que le maten la mano Arriba a las mujeres ¿Ah? Un saludo especial para Ivo Para Erika Para Chudifita Un abrazo fuerte Para Mabelina Mabelina ¿Se ve? Finder ¿No? Para la familia Patricio Ciudad Con mucho cariño El diablo come candela No juega con diablo No juega con diablo Y se puede quemar Y se nos sale el teflón Se puede Y no tiene pañal Pañal a dos se lo pierdan Mañana no se lo pierda Y ganar las Mañana se lo pierda Y combate de las estrellas Combate de la risa Combate de la risa En el cabal de estrellas Claro Ahí está Mañana combate de la risa No se lo pierda Mañana Para la familia López En el cabal de las estrellas Más de veinte Cómicos En acción Eso Claro ¿Dónde está la marcha Mas a ver ¿Dónde está la marcha Que está tomando Su rica cerveza? Nuestro ciudad Es amigo Para Alex Para Miraros Un abrazo fuerte Para todas las chicas Que están tomando Su rica cerveza Por ahí Con cariño Para Mochita Tony Sol Y esta canción Para todas las chicas Linas Te toca Josecito Y su grupo Génesis Deja de fastidiar Deja de pensar Deja de pensar Con queridas Cálmate amorcito Se lo pido Que esos malditos Se los de los surten Amorcito Si todo se hace Luzar Que si llego A casa Fuera Llorar Es por Que el trabajo Deja irán Tus malas y Dejas Yo soy solo Tuyo cariño Llorar ¿No? No ¿No? ¿No? Alza la mano Alza la mano Para arriba Para arriba Alza la mano Alza la mano Alza la mano Para arriba Para arriba Arriba con el botón del mundo para Sonido Azaña. ¡Ay, Cholita! ¡Deja de ser celosa! ¡Los muchachos! ¡De la banda Génesis! ¡Salud! ¡Ales, miraros! ¡Eh, pa' allá! ¡Para los amigos de Guaruchirí! ¡Santén, Dalia! ¡Eh! Deja de fastidiar, Ay, Cholita Deja ya de pensar tu querida Cálmate, amorcito, te lo quiero Esos malditos, se los me concieron Amorcito, no seas celosa Que si llego a casa para llorar Es porque en el trabajo de Tatar Deja ya tus malas ideas No serás, no soy solo, no soy solo, no soy barí ¡Eh! ¡Oye, de guarita! ¡Amaneo Zaretizábal! ¡Carlitos Benjamín! ¡Rico, sabroso! ¡Para mi gente! ¡Rico, sabor! ¡Para la gente de la selva! ¡Alguien de la selva, sí o no! ¿No te has salido de la selva central? ¡Un abrazo fuerte! ¡Con cariño! ¡Incendio! ¡Para la familia Guaranga de Huachucolpa! ¡Con mucho cariño! ¡Salud, salud! ¡Incendio! ¡Ajá! ¡Rompe, rompe, rompe, abusadora! ¡Abusadora! ¡Abusadora! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Abusadora! 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 ¡Rompe solo con la batidora! ¡Rompe solo con la batidora! ¡La 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 batidora! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Buenas Diabletis! ¡Lleva a qué! ¡El hijo está feliz! ¡Presenta esta canción! ¡Esto se llama Familia Interesada! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos a bailar! ¡Ales, buenas, dinanos! ¡Yanita, salud! ¡Uh! ¡Esto se llama más compasas! ¡Ales, dos, tres! Y en ti me olvidaré Tu familia ingresada Que te busque otro Que tenga mucho dinero Y que siga feliz Tu familia ingresada Que te busque otro Que tenga mucho dinero Y que siga feliz Que te busque otro ¿Qué les hizo Segurado Junior? ¡Los Policiales! ¡Los Policiales! ¿Cuántos tienen una suera interesada? ¿Cuántos tienen su suera interesada en esta noche? ¡Que levante la mano arriba! ¿Por si acaso mi mamá no está interesada? ¿De verdad? ¿Para Alex? ¿Para Adelina? ¿Cochita? ¿Alazo para Cochita? ¿Para la gente de Sabrosa? ¿Para Eva? ¡Ah! ¡No, pega el colega! ¡Amadeus Eris! ¡El de Zabal! ¡Con elazo fuerte! ¡Esperante músico, señores! ¡Arriba! ¡La gente va a salir! ¡Vamos a bailar! Señoras y señores ¡Aquí está el del escenario! ¡A verá! ¡La demostración de... ¡El Diablito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ajá! ¡La demostración, señores y señores! ¡El señor! ¡Carlitos Benjamín! ¡Carlitos Benjamín! ¡Vamos, Carlitos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Berrío! 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 ¡Vamos! ¡Bejamín! ¡Saludra al señor Benjamín! Una trayectoria Inolvidable señores Una trayectoria Para yo no contar Nos frega con diálogo Nos frega con diálogo El diálogo come candela ¿Dónde está la mano esa arriba? Y las palmas, venga las palmas Y las palmas, palmas, palmas Arriba todo el mundo, todo el mundo Y hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos van arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Vamos a bailar señores Viene otro éxito En Nostradama Señores ¡Qué éxito! Es el grupo completo ¿Cómo se llama? ¡Cancillos! ¡Cantanjeros aquí! ¡Bocitos! Hay mis pedidos bellos Si puede curar mi corazón Si los pedidos contestan Tú no tienes curación Tú no tienes curación Una linda chiquilita De que el novio vuelve a curar Después de que irla tanto Acabó con su triste Se marchó y lejos Acabó con su triste Se marchó y lejos Violina Y su amiga ¡Eh! 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 ¡Miradios! ¡Miradios! ¡Ah! No diga lo que... ¡Dónde sea la mujer! ¡En ese movimiento! ¡Esa cabera! ¡Esa cabera! ¡Esa cabera! ¡Esa cabera! ¡Movimiento, movimiento sensual! ¡Miradios! ¡Miradios! ¡Medios! A ver. A ver. Acabó con su vicio, se manchó y me. Acabó con su vicio, se manchó y me. Gracias. Acabó con su vicio, se manchó y me. Acabó con su vicio, se manchó y me. ¡Linette! ¡Un abrazo! La señora Juanita Gutiérrez para Linette, un abrazo. ¿Licette o Linette? ¿Pone Lissette? ¿Linette? ¿Dónde está Linette? Allá, Lissette. Está durmiendo. Señora Juanita Gutiérrez. Un abrazo. ¿Ya viene su canción de señora Juanita Gutiérrez? Linda colegiana. Linda y hermosa colegiana para todas las colegialas las y cerraditas. ¡Ajá! Dime, 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 Yanira, dime. ¡Combinay, cariño! ¿Quiénes somos? ¡El grupo! ¡Cáles! ¡Cáles! ¡Sin sítios! ¡Cáles, cariño! ¿Quiénes somos? ¡Varau-arote, líny! ¡Villens, salvador! ¡Nunque, amigo, está en zuca! ¡Todo tipo creíta! ¡Aonde está en zuca! Aún está llorando Y el hombre que me quiso Te dijo como un hijo De callar y llorar Y el señor ¡Míralo, señorita! ¡Presente a mi cariño! ¡Cero! Tu sirvo reinado convertido Inují ¡Ah-ah-ah-ah-ah! Inují ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¿Estás sufriendo? ¿Estás llorando? ¡Felicidades y gratas! ¡Salud! ¡Eva, gracias, chicos! ¡Felicidades y cosas, señora! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Para la señora Ramina Gutiérrez Espinosa, dice por aquí. Para la señora Ramina Espinosa. Vamos a regalar... ¡Queremos regalar! Ok, para la señora Ramina Gutiérrez Espinosa, un arazo fuerte. Ya, por favor, devuelve su entrada. Claro, ajá. La gente que está tomando su rica, bochita, muchas gracias, bochita, pero lo faltó es... Claro, que mi amor, por favor. Chita, linda. Para Ivón, Erika, para Judita, esa por aquí, para Mabelita. Chepe humilde. Un arazo fuerte para todas las chicas recontra regias. Ya está apareciendo por aquí. Claro, dime, mami, dime, dime, ¿qué pasó? Sí, 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 sirenita. Ok. Ya hemos tocado a sirenita, pero vamos a... Luego tocamos, ¿ok? Vamos a hacer pedido musical. O sea, poco a poco estamos haciendo... Pará, un salve besado para mi gran amigo Alex. Salve besado para mi gran amigo Alex. Y para su novia, enamorada, pareja, ¿no? Y para su pareja, su esposa, mamá de sus diez hijos. Milagros, claro, un arazo fuerte. Milagros, ahí está. Claro. Matencio Vidal. La juemina Matencio Vidal, ¿dónde está? La juemina Matencio Vidal, ¿está tomando o no? ¿Dónde está la chela, hermano? Matencio Vidal, nuestros grandes amigos. Soritor, ¿Soritor o Soritos? Soritor. Claro, la gente de Soritor, Moyogamba, por ahí. Un arazo fuerte, un arazo fuerte para la gente de Ascente. Que está presente por aquí, con cariño. Señora Juanita. Un arazo para la señora Juanita. Y para su linda hija que está presente por aquí. Gracias, recuerdo lo que le está pasando chévere aquí en el Perú, señora Juanita. Muchas gracias para tus lindas hijas también. Ah, claro. Su hijita que juega al fútbol. Ah, no. Ya me querés igualar, ya me querés ganar, por favor. Salud especial para Nikita. Para Nikitita. Salud especial para Nikitita. Colocha para Juanca. Ahí está Culebrítica. Un arazo para la gente nueva. ¿Están tomando esa gente o no? Claro, un arazo fuerte para todos ustedes, señoras y señores. Charito Rubén Hilton. La gente de Guaripampa, Jauja. Guaripampa, Jauja. La gente de Jauja no es así, por favor. ¿Están tomando? ¿Están tomando sí o no? Salud, salud por ahí la gente que está tomando. Los amigos que están brindando su río de cervecita por ahí. Para... Para mis grandes amigos que están presentes también. Para Bochita, Vélez. Un arazo para la linda Bochita que está tomando su rica cerveza con todas sus grandes amistades. Con todas sus manchas más alerias, manchas positivas que están presentes. Por supuesto. Claro. Para Tony, para Chor. Para Lomero. Vélez. También un arazo para Rosalina. Ronsi. Eder. Eva. Para Niva. Joré. Para Jerry. Y Tocayo. Tocayo, me toca mi vallo. Tocayo. Un arazo para Tocayo. Con cariño. Este... Señores. Esta canción nos reclamaba hace ratos. Este éxito de José Jurao. Zurita. Un éxito. Cuando se fue ya, señores y señores, en 1994. Para todos ustedes, para toda la gente de Mazanere. Esto se llama... Esto se llama... En el hospital. Vamos a bailar y gozar. Báinalo. ¡Gózalo! En el lecho de un hospital. Pido a Dios el valor de seguir viviendo. Ay, pero no puedo más. Porque este mal me está consumiendo. Estas son las trinta melodías. Sí, señor. De la inmortal maestro y creador. Con su curado Zurita. Ahora. Con su curado Junior. Y su grupo completo. ¡Dale, sí! ¡Vaya! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Fuego de gimnasal! ¡Mueve la colita! ¡Mueve! ¡Saltando, conejito! ¡Saltando! ¡Mueve la colita! ¡Mueve! 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 ¡En el hospital! ¡Una brinca la suerte! ¡Mueve la colita! 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 ¡Sumir sabor! ¡Sumir sabor! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ay, ay, mi! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, mi! ¡Ay, ay, no! ¡No me más! ¡Génesis! ¡No te equivocas! Con las manos van arriba todo el mundo Con las manos van arriba todo el mundo Con las manos van arriba todo el mundo Con las manos van arriba, las manos van arriba ¡Vamos arriba! ¡Aliva esa mano! ¡Mi gente más sabrosa! ¡Salud! ¡Inhalación! Una historia, una triste historia Para todos ustedes señoras y señores Para toda la gente más alegre ¡Muchas gracias papi! Nuestros amigos de Sábado y la gente que está gozando ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozazuela! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Vos hay jurado, señor! ¡Oye, Inversi Barrito! ¡Si el doctor no te puedo curar! ¡Busca a Dios! ¡Y hallarás! ¡Salud y vida eterna! ¡Te lo dicen los muchachos de la banda! ¡Génesis! 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 ¡Cuídalo! ¡Riqoo! ¡Sabroso! rico. ¿Qué tal canciones, señoras y señores? ¿Qué tal la historia musical que estamos presentando en esta noche maravillosa? Más de 40 años, más de 40 años de una gran trayectoria musical del Grupo Genesis Originales. No es copia, nada. Señoras y señores, nosotros somos los oficiales. Aquí está José Jurado Jr. Esto es la verdadera silla. Esto es la verdadera presentación del Grupo Genesis, con toda la gente de Basalere, nuestros grandes amigos que están presentes en esta noche de Basalere. Por su mozo, para Pochita y su mancha, que está tomando su ría cerveza por aquí, para Jerry, un abrazo muy especial para Tony, George, salud hermano, George. Un abrazo para Romero. Salud. La gente de Basalere, ¿dónde está? La gente de Basalere. Que levante la mano arriba, la gente de Basalere. ¿Dónde está? Arriba. Y las palmas que suene 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 arriba. Atención. Mujer que no levante la mano a ti. Gracias. Llegó Madel, la familia Cuellar. Ahí está. Con mucho cariño. Rosy. Y vos. Gracias, Y vos. Achacaya. Achacaya. Gracias, Y vos. Achacaya. Un abrazo fuerte, Y vos. Salud. Un abrazo. Salud, chicos. Sírvanse. Salud a la gente de Basalere. La gente que está bailando. Señores, vamos a seguir bailando. Vamos a seguir gozando. En esta noche maravillosa. Aquí está. En el escenario. Para ti. Con cariño. Y las manos arriba. Todo el mundo. Todo el mundo. Con la mano. Las manos. Las manos para arriba. Las palmas para arriba. Viene. Oye, exitazo. Vámonos bailando. Vámonos gozando. Esta canción que viene sonando. Vámonos bailando. Vámonos gozando. Esta canción que viene. Suena, suena, suena. Sabor. Sabor. Es el grito plano. ¿Qué decís? El sabor. De José Mejura Osurrita. Cuando me miras y eso se opuso. Me confiesas que no me quieres. De tus ojos que no me quieres. Porque al mirarte así llorar. Yo te quise con tu del alma. Sin embargo. Yo te quise con tu del alma. Sin embargo. Yo te quise con tu del alma. Yo te quise con tu del alma. Sin embargo. Sin embargo. Y la palma. Venga la palma. Y la palma. Venga la palma. Venga la palma. Debo la rima. La palpita arriba. Y la palma. 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 Salida todo el mundo. Señoras y señores. Para todos ustedes, para toda la gente que va a salir en esa batería gozando ¡Báilalo! ¡Giro! ¡Giro! ¡Eso es tu sopito y se chiste! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba de llorar! ¡Qué difícil! ¡Séngala, Juanita! Cuando me miras en tus ojos, me confiesan que no me quieres Miras en tus ojos, que no me quieres Porque al mirar me hace llorar Yo déjese con tus grandes, sin embargo, te estoy llorando Yo déjese con tus grandes, sin embargo, te estoy llorando Yo déjese con tus grandes, sin embargo, te estoy llorando Yo déjese con tus grandes, sin embargo, te estoy llorando ¡Sí, sí, sí! Y así, sin embargo, te estoy llorando Yo déjese con tus grandes, sin embargo, te estoy llorando ¡Brandi! ¡Brandi! ¿Cuántas mochadas van? Mi cariñosito grande Hoy sin modo va a salir mal Un abrazo fuerte para todos ustedes Con cariño Para mi gente que está bailando La gente que está gozando Para Chufita, Erika Para Erika Para Ivo Un abrazo fuerte A bailar señores A avanzar Este éxito viene Esto se llama ¡Colejana! Señora Juanita Para todas las colegianas Del Perú, Chile y Bolivia ¡El grupo! ¡Cáresis! ¡Se va! ¡Vaya! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano para arriba! ¡Coco con uno! ¡Vaya, vaya! ¡Cusa, cusa! ¡Con tu grupo! ¡Cáresis! ¡Viva! 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 Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegio, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegio, mi dulce amor Para el colegio, Bruno Terreros, Buquiorio Lita y hermosa golejana, golejana linda, si se llama Juanita Para la dulce sonrisa, de los amigos de Guarachirí Salud, ya, mi mano hacia arriba, ven, ven, la mano hacia arriba, ven, ven La mano hacia arriba, ven, ven, la mano hacia arriba, ven, ven Májala, sonido, salga, sonido, me va a pelar, me va a pelar Lina colegiala, dulce, dulce, fiesta Lina colegiala, fiesta, tardecita Y una esquinita, te estaré esperando Quiero acompañarte, hasta tu garcita Para la dulce sonrisa de Oncito Escobar Quiero besarla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Gracias Quiero tenerla, quiero besarla Mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla Apachurrarla, hacer el amor Qué lindo éxito, qué lindo clásico, señoras y señores Que fue presentado Y de esa noche espectacular Para toda la gente más alérea Para toda la gente que está tomando su rica cerveza La gente que está brindando La gente que sigue pasando la cantina, por favor Para Mochita y su mancha Un abrazo fuerte Para Mochita y su todo su mancha La gente de Guaduchirí Ya peñoncita Escobar Con cariño De 10 a 0 ya iguales, pe con 2 Queremos hablar con mucho cariño para la familia Cuellar La familia Cuellar, para Mabel Para toda la chica linda Nos vemos en Salpica, por ahí En el sitio de Guaduchirí Para la chica linda, la chica solterita Salud, salud Dije solteras, por favor Claro Hay solteras en esa hora, ¿hay solteras o no? ¿Hay solteras? Todo porque el otro está mareado Todo porque Ya, mañana se sana y le cae Le cae Todo porque el otro está borracho ya No sean malos Claro Mochita Benis Y todas son las manchas para Tony Para George Para Jordi Para Jordi Para Jordi Para Maldomero Benis Rosalita Rosy Eder Eba Para Eder Eba Mipa Oré Cherry Bueno Bueno Lime Espinosa Bolsa La calidad Con la casualidad Aquí en el grupo completo Bolsa Ganesis Fue 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 Barra Vene Finosa Bolsa Bolsa Donde ya va Se hizo Favor Dos Vamos 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 Cuando me encuentro Soy Me利co de aquí Sé el recuerdo tuyo que empecé Yo no quisiera irme de tu lado a tu amor Pero tengo que hacerlo para traer a estar Extraño, tú ves, tu calma y tu paz Tu pierna mirada que me hace feliz Extraño, tú ves, tu calma y tu paz Tu pierna mirada que me hace feliz Para la hermosa Guaruchirí, San Pica La familia Navidad, familia Navidad Para mis capos, capos Cuando me encuentro solo muy lejos de aquí Sé el recuerdo tuyo que empecé Yo no quisiera irme de tu lado a tu amor Pero tengo que hacerlo para traer a estar Extraño, tú ves, tu calma y tu paz Tu pierna mirada que me hace feliz Extraño, tú ves, tu calma y tu paz Tu pierna mirada que me hace feliz Y siempre avanzando Y siempre avanzando Por suerte la altura Paquín, calla, paquín, calla Poison Poison ¡Rosón! ¡Fuera! ¡Qué linda canción que hemos presentado en esa noche, señoras y señores! Para nuestros grandes amigos de Santa Eulalia. Un abrazo para la gente maravillosa de Santa Eulalia que está bailando y gozando de nuestros amigos que vienen tomando su rica de cerveza. ¡Yaco! Aprovecha, hermano, aprovecha, aprovecha. ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Salud, Brandi! ¡Salud, hermano, salud! Bueno, ya se vienen canciones inolvidables. Solterita, feliz. ¡Gracias, Bochita! ¡Gracias, Bochita! ¡Ahí está! ¡No mintas más! ¡Va a ganar! ¡Dime, Bochita, dime! ¡Pásame la voz! ¡Hemos terminado! ¡Eso no es de nosotros, Bochita, por favor! ¡Eso es de... De su papá, de Brasquire Brandi! ¡Claro, salud, José! ¡Salud, bro! ¡Por los puntos! ¡Por los puntos acumulados! ¡Salud por los puntos acumulados! ¡Ah, sacados! ¡Por los puntos sacados! ¡Ah, por los puntos sacados! ¡Claro, salud este mi gran amigo! ¡Ah! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Claro! ¡Para Alex! ¡Vamos a empezar a empezar para Alex y para Milarus! ¡Ah, para Milarito que está tomando! ¡No toma, toma! ¿Están tomando o no toma? ¡Milaro, tienes que tomar a Milaro, por favor! ¡Vamos a empezar a todos sus amigos! ¡Para Bochita, Belis! ¡Un abrazo para Tony! ¿Sigue todo el avancio o no? ¿Sigue todo el avancio? ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Salud para Tony y George! ¡A Maldomero! ¡Feliz, también! ¡Rosalita, Ever, Ever, Eva, Nifa, Ore y Jerry! ¡Y un abrazo para Jerry! ¡Mi tocayo! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Un abrazo fuerte para todos ustedes, señoras y señores! ¡Para toda la gente chévere! ¡Para todos nuestros amigos de Santiago Lárez! ¡Que están bailando y gozando! ¡La gente que le está pasando chévere! ¡Nos amigos que están bailando, están gozando! ¡Vamos a presentar más recuerdos! ¡Vamos a presentar más canciones, señoras y señores! ¡Feliz, para todos ustedes y para toda la gente cervecera! ¡Aguan abrazo! ¡Chom! ¿Dónde está? ¡Este! ¡Va a agarrar somos chavos! ¡Salud para todos nuestros grandes amigos que están presentes por ahí! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Para Janina, Elisa, Milaros, Alex! ¡Para Janina, Melisa, para... ¡Elisa, Milaros, Alex, Jan, Choe! ¡Para el abrazo fuerte! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar... ¡Ahí está! ¡Parte bien, Janina! ¿Qué pasó? ¡Janina! ¿Quién Janina fue? ¡Para bailar la bamba! ¡Se necesita un poquito de gracia! ¡Un poquito de gracia para ti, para mí el sacá de tu cabeza! ¡P при a mí! A ver, las chicas solteras... ¿Dónde están las chicas solteras, Jerry? ¡Dije chicas! ¡No marijones, oye! bochita solterita si o no dos si o no soltera o no somos dos bochita solteras solteras son dos bochita claro son los cachos son uno y medio salud salud eso donde están las mujeres solteras que levanten la mano arriba solteras solteras a ver a ver vamos a ver por aquí que tienen sus solteras yufita para Erika yufita para Marielita hola eso ay ahora si Marielita con cariño para Chepen hola eso para Ivón Ivón que está presente también por aquí Ivón que está bailando y gozando Ivón donde estabas Ivón ah donde estabas Ivón Ivón hola 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 no sabía de tristeza hola 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 no sabía de tristeza ni de llanto ni de dolor haz vamos primicia lo nuevo esto para Juanita señora Juanita mentira lo nuevo lo nuevo con tus mentiras me lastimaste me traicionaste ahora ¡dájame! me decía lo nuevo 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 gozú 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 y el grupo completo ¡Gónasís! No viendas más, vente por tu amor No viendas tú, vengasme en mi corazón No viendas más, vente por tu amor No lastimes tú, lastima mi corazón Mentiras, mentiras, una más mentira Tú lastimas mi corazón Mentiras, mentiras, una más mentira Tú lastimas mi corazón, una más mentira Vivir siendo nuevo, nuevo, nuevo Lo agradecido señores, estreno para... La Caribeña Por su amor Quiero que te vayas, quiero que te alejes de mí ¡Wow! Mentiras, aprovecha con el trago Mentiras Mentiras ¡Ya no! ¡Será más mentira, mi amor! ¡Y ya vamos a... ¡Hey! 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 No viendas más, vente por favor No viendas más, vente por tu amor No lastimes tú, lastima mi corazón No viendas más, vente por tu amor No viendas más, vente por tu amor No viendas, vente por tu amor Me inspiras, me inspiras, pura y más me inspiras Tu voz encima de mi corazón Rimo Primicia, nos vemos En toda Venezuela Deja de mentir por favor Me están matando Quiero que te vayas Quiero que te alejes de ti Deja de mentir por favor Deja de fingirme están matando Quiero que te vayas Quiero que te alejes de ti Vete, vete por favor cuando me tiras Lárgale Adiós Y la mano para arriba todo el mundo Y la mano para arriba todo el mundo Todo el mundo está bailando Todo el mundo está gozando Todo el mundo está bailando Todo el mundo está gozando Vamos a la cadera Vamos a la cintura Vamos a la cadera Vamos a la cadera Vamos a la cadera Y suena, ¿no? Y suena, ¿no? Salud Suena, salud Viene éxito, señores Éxito de recuerdo Rando por su hueso Monchita Salud, Monchita ¡Ay! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Escúchalo! ¡Caribet de Marlupe! ¡Buenas gracias por ustedes! ¡Vito Tengor! ¡Sorido Azaña! ¡Y la mano hacia arriba! Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Para ti, para ti también Míralos Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tener el dolor Te busco el corazón Y no te encuentro Cuerpo de sirena Amigo, cuerpo de sirena Quiero tener el dolor Te busco el corazón Y no te encuentro Solo una noche, mi amor Solo una y nada más Y luego te devuelvo Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Para ti, para ti también Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Quiero tenerte Mi busco el corazón Y no te encuentro Cuerpo de sirena, perdido cuerpo que excita Y miro, te miré, y busco el corazón y lo te encuentro ¡Hey, hey, hey! ¿Y dónde están las manos abiertas? ¡Hola, manos abiertas! ¡Súper junto, súper junto! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Mosquita, la judía de Bens! ¡Para Gary, un rey, para el ojado! ¡Rilo, sabor! ¡Comenta la mano para arriba! ¡Eso! Para la gente que está bailando, la gente que vive en el santo Claro, por supuesto, para Ivo y toda su linda mancha Para Erika, para Marbelita, un abrazo, Marbelita, ¡salud! ¡Se ve humilde, un abrazo, un guarillo! ¡Marbelita, ¡salud! ¡salud! La gente que está tomando sus señores a salud, señores La gente que sigue brindando para Alex Y miraros, un abrazo fuerte ¡Ganina! Con sabrosura Vamos a bailar esta canción Estamos haciendo cover, señores Para un poquito variar, pues Claro, por supuesto ¡Y la mano! ¡Y la mano! ¡Y la mano! ¡Arriba todo el mundo! ¡Y la mano! ¡Arriba todo el mundo! ¡Fuera, Eva! ¡Sale pesebre, Eva! ¡Depare su enamorado! ¡Depare su esposo, ¿no? ¡Oye! ¡Rigo! ¡Seguimos! ¡Sigue las piezas! ¡Sigue el sabor! ¡Y esto es cumbia para ti! ¡Viva! ¡Burrita! ¡Calidad! ¡Oye! Esta noche amargoral Quiero esperarme De noche de pena Por una mujer Hoy es que trate de olvidarla No, no, no Voy tomando y tomando Noches sinceras No lo olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré ¡Ay, sabroso! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi amor No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi amor Sí, sí ¡Hop! 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 ¡Sabroso! ¡Para mí, amor! ¡Arriba! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Fru! ¿Qué decís? Sí, sí Baila Y goza Con Grupo Génesis Sí, sí Y vamos a bailar Mi gente La gente que está salosa Por ahí está bailando La gente que está gozando Un abrazo ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡No, mi amor! ¡Sé lo que contigo! ¿Qué se sufrió en esa noche? ¡Y el de Valentina, amor! ¡Cáline! ¡De Guadalupe! ¡Sí, salón! ¡Esta noche de margurada! ¡Quiero embragarme! ¡De noche de piedad! ¡Por una mujer! ¡Pues que trate de olvidarla! ¡No! ¡Pues tomando y tomando! ¡Noches enteras! ¡No lo olvidaré! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sé que lloraré! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Sé que sufriré! ¡Sabroso! ¡Oye! ¡Uy! ¡Una nochecita! ¡No! ¡No! ¡No puedo olvidarla! ¡Sólo recordarla! ¡Fue mi no querer! ¡No, no, no, no! ¡No puedo olvidarla! ¡Sólo recordarla! ¡Fue mi no querer! ¡Fue mi no querer! ¡Mil noches! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no? ¡Un abrazo! ¡Más bonito que estaba la cumbia! ¡Lo que no se quiera hacer con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Y mano, manos arriba! ¡Y mano, manos arriba! ¡Palmita arriba! ¡Palmita arriba! ¡Palmita arriba! ¡Palmita arriba! ¡Salud! Para el Monsi ¡Alex! ¡Ahora! ¡Ya no va a sufririentos! ¡Ahora! ¡Nuestro triunfo! ¡Para los chicos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Fundo! ¡Fundo! ¡Aquí está la rosa, chico! ¡Aquí está la rosa, chico! ¡Aquí está el rosa, chico! ¡Y me regalas de este calcio! ¡Se ganaría! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¿De qué me sirve, aquí va a vivir, si no tengo tu amor? Preparo la muerte, ¿de qué me sirve, aquí va a vivir, si no tengo tu amor? Preparo la muerte, ¡eh! ¡Para Erika! ¡Saludos para Erika! ¡Para Erika! ¡Para Erika! ¡Vamos, Josué Jurado! ¡A seguir triunfando! ¡Guacayu! ¡A seguir pañuelito! ¡Que me regalaste! ¡Para Erika! ¡Para Erika! ¡Para Erika! ¡Bueno! ¡Me sirve, aquí va a vivir, si no tengo tu amor! ¡Venme Vancouver, viven, de qué me sirve, aquí va a vivir, si no tengo tu amor! ¡Venme Vancouver, viven! Saludos para las perras de Buenos Aires Para América Madre para Lufa ¿Cómo que las perras? Por favor, ¿qué pasa señora? ¡Ey! Ahora sí, seguir el amoroso Para nosotros ¡Hola nuestros amigos de toda el Perú, señoras y señores! ¡Aquí están! ¡Con grupos, grupos! ¡Esto es! ¡Yara, yara, yara! Una violada, serio Baila, baila, baila batidora Goza, goza, goza batidora Y cómo se mata el gusán Que se sacó conna ¡La, la! ¡La veo! ¡La veo! ¡Ahi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para eva para juliano pilva y emerson pilva un arazo fuerte la gente de chosika chosika city un arazo chosika city hay gente chosika un arazo fuerte para todos ustedes la gente bueno chiliana donde está ah claro este por favor ese miran amigo cariñosito brandy mañana pones denuncia ya ok porque 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 vamos a poner denuncia por qué vamos a poner jajaja 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 se busca la señora que me ha roto la cabeza la cabeza pero no se pasa bueno y no hay la televisión ah ¡Ripo, ripo! 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 ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Ripo, 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 ripo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!